Ánimos caliados en Panamá Este. El cierre de vías sobre el puente del río Pacora terminó en enfrentamientos entre manifestantes y productores. Los residentes del área se organizaron para reabrir la vía interamericana que estaba cerrada por parte de grupos indígenas. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y también del Servicio Nacional de Fronteras para intervenir, garantizar la seguridad de los ciudadanos y reabrir la vía.